¡Central Córdoba! Al equipo Ferroviario, manos arriba, para el saludo, el infierno hoy, blanco y negro. Será el primer clásico santiagueño en la segunda categoría del fútbol argentino. Ahora sí, miró el reloj, miró el cronómetro, Gerardo Méndez miró hacia el cielo y apuntó hacia el círculo central. Camas y caballeros, a partir de este momento comenzamos a disfrutar la pasión por el fútbol a través de Canal 14, Zetik, arriba, iba Ferrero, ganaba esa pelota, el jugador Diego Chávez, ex Sarmiento de Junín, pero el balón termina en las manos del arquero César Taborda. Central apela al corte con rudeza y a la salida rápida, lo primero lo consigue, lo segundo, impreciso. Bueno, Renzo Pérez, después de mucho tiempo tocó la pelota, Barrio Nuevo, esperándolo a Díaz. Y ahora, candidato a Barrio Nuevo, muy flojito el primer tiempo. Ramírez, guarda con el remate, Román, 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 Taborda, gol, gol. Gol de Deportivo Morón. La diferencia de central con Morón está muy clara, cómo toca la pelota Morón, con claridad. Y después definió Román Martínez ante un Taborda que tampoco hizo mucho. Se quedó parado a esperar el remate y entró como Pancho por su casa, Román. Esa pelota, a pesar de que tocó en el arquero, ingresó. Y a los 37 minutos, central Cordobacero, Deportivo Morón 1. Está bien. Unos tímidos gritos de la gente que vino. Y central Córdoba que sintió el golpe y lo mejor que le pasó fue que termine ese primer tiempo. Porque si Morón se encontraba con el gol. Pero qué diferencia que es estar detrás del vidrio, en una cabina. Lo que sí les digo, provoca demasiado. Remate. Cerquita del palo. Bueno, nos metemos de nuevo en el partido. Tenemos 32. Para no mirar a un estúpido. Y va saliendo Hugo Peroviedo. Alexis Ferrero ya realizó las tres modificaciones. Gustavo Colioni con el ingreso de Ramírez, de Maldonado y de Jara. Y el bicho Rossi que metió la cabeza y dejó para dibujar. Este terreno le gusta. Bajara, pasó bien Diego. Metió el enganche. Después quería el centro, sacaba Niso. Quedó bollando esa pelota. Tendrá que sacar el lateral Ramírez. Definitivamente se metió en su campo el gallo de Morón para cuidar el resultado. Sea un triunfo, sea un empate. Viene el centro de Ramírez. Le va a quedar Melivillo. Le bajó Melivillo. ¡Rossi! ¡Gol! ¡Gol! De Central Córdoba, del Ferroviario. El bicho Rossi que metió el pie justito. El centro para Melivillo. Vio cómo son los goleadores. Por bicho dice, muestra el once. Y así es la cosa. Una tenía que tener. Una la tuvo. Y una la mandó a guardar. A los 32 minutos. Central Córdoba, uno. Deportivo por uno. ¡Gol! ¡Gracias!